¿Cómo va a trabajar? Gerardo Rayero es un actor. Me catalogaría así. Alguien que ha cumplido sus sueños. Soñé con ser actor cuando era adolescente y después de 30 años de carrera artística puedo decir que mi sueño está cumplido. Yo estudié en el Instituto Andrés Soler de la ANDA generación 1986-1989 y en el tercer año de la escuela nos daban un taller de doblaje. A mí el taller me lo dio el señor don Jorge Sánchez Fogarty en Paz Descanse él hacía la voz de Mandibulín, para quien lo recuerde y muchas otras. Era un estupendo actor y un estupendo director. Él me dio el taller, pero desde el primer día que llegué a la primera clase él nos preguntaba a todos ¿por qué quieren ser actores? Y al momento de empezar a hablar me dice, a ver, dime más cosas. Ok, tú cuando termine el taller tienes llamado ya conmigo en doblaje. Bebe, no. Dime si eso sabe a Martín y seco. ¡Anda! No, no, no. Eso es un sorbo. Bebe. Aguas, aguas, aguas. No marques tanto el sorbo. Es un sorbo. Es un sorbo. Bebe. Dale tres a la izquierda, todo, gordo. ¿Crees que obtendrás mi visto bueno dándome un par de manís como si fuera un mono? Voy a jugar abajo. ¿Por qué no me trae un Martini? Y así soy, siendo amable. ¿Ah, qué? Hasta luego. Y si le pido amablemente que abandonen el piso. ¿Por qué no me trae un Martini? No, Gerardo es un gran amigo. Aparte de que es un excelente actor. Es un excelente amigo. Lo conozco desde hace ya muchos años. Pero de verdad, excelente actor. Lo he visto desarrollarse en teatro y en el doblaje y en la locución. Tiene una sólida carrera. Es un actor que maneja su voz de una manera impresionantemente hermosa. Entonces, vaya, me aprecio de ser su amigo y de dirigirlo cada vez que puedo en alguna película. Entonces, eso básicamente lo admiro como amigo y como profesional. Teatro, locución comercial. Soy la voz de BMW, la voz del Ejército Mexicano. Actualmente la voz de Panaderías El Globo. He hecho conducción a cuadro también como maestro de ceremonias. También, pues de lo que se pueda. Doy clases de doblaje ahora también. ¿Cómo dice las cosas? A veces dicen las cosas con los ojos. No sé si don Esteban les decía alguna vez. Sí, fíjense en los ojos, fíjense en los ojos. Él tiene mucho eso. Fíjense en los ojos. Yo soy más de, fíjense en todo el rostro. Y fíjense también en la persona. Porque a veces está marcando con las manos. Imagínense cuando me tocó doblar B de venganza. No, no, no. ¿En qué ojos? ¿Dónde le veo los ojos? ¿Dónde le veo los ojos? ¿Dónde le veo la boca? Pues si tiene que traer una cosa aquí. A la vista a un humilde veterano del Bodeville. Mostrado erróneamente como víctima y villano. Por las vicisitudes del destino. Este aspecto sin ser producto de la vanidad. Es el vestigio de la vox populi. Ahora extinta, desaparecida. Sin embargo, este aspecto valeroso de un pasado olvidado. Se yergue reanimado. Y ha jurado acabar con las abandijas corruptas y malvadas. Que defienden la ley. Y persiguen en forma violenta y borracha. La libertad de expresión. Es maravilloso. Es versátil. Es el único que puede hacer una caricatura. Puede ser un cómico. Puede ser un drama. Me ha hecho a mí la máscara. Me hizo la máscara. Lo dirigí en la máscara. Gran comedia, ¿no? Lo dirigí en Adiós a Las Vegas. Un drogadicto, un alcohólico. O sea, puede hacer todo. Es lo mejor que hay. En este momento es lo mejor que hay. Cuando decidí venir a México a estudiar actuación. De las primeras preguntas que te hacen en la escuela es... ¿Para qué quieres ser actor? Muchos de mis compañeros contestaban que querían ser famosos. Que querían salir en la tele. Que querían salir y hacer cosas. Cuando me preguntaron a mí... Yo nunca me había hecho esa pregunta. Y fue muy interesante. Y lo que dije fue... Porque quiere interpretar la vida de otro. Quiere interpretar la vida de otros. Esa fue mi respuesta. Después de... Casi... 27 años. Mi respuesta sigue siendo la misma. Me encanta interpretar la vida de otros. Darle vida en este caso a caricaturitas que es la vida de otros también. Me fascina. Nunca me he sentido alguien famoso. Siento que mi trabajo me ha dado a conocer con otras personas. Me ha hecho conocer a otras personas. Tener mucho más amigos. Yo les llamo amigos en Facebook. Me dicen... No, yo te puedo agregar como contacto. Digo... Vas a ser mi amigo. A ver... No te conozco físicamente. Pero eres mi amigo. Yo así te considero. ¿Por qué? Porque estás siguiendo mi carrera. Porque te intereso. Porque... Porque te gusta mi trabajo. El presidente quiere un corte de cabello. Entonces... Pero es un águila. Y está todo pelón. Y tiene plumas, ¿no? Entonces va con el... Va con el peluquero. Y le dice... Oye, esta estética es para niños. No te puedes cortar aquí el cabello. Y dice... Ah, te acabas de hacer un enemigo muy poderoso. Y entonces se va y quiere ordenar un ataque aéreo contra... Contra la peluquera. Agentes Pop y Caswell convenzan a Pop de que le haga un corte al falso presidente. Bueno, te puedo decir que es un estupendo actor. Siempre es una persona muy dispuesta. Siempre da lo mejor de sí. Como ser humano, pues es un maravilloso amigo. Y que conozco desde hace años y años. Y lo aprecio y lo quiero muchísimo. Y bueno, pues... Es una gran persona. En todos los aspectos. Descuida, lo entiendo. Llevamos un par de meses y es una gran chica. Nos entendemos, pero a veces es algo dramática. Lo entiendo, David. Podemos hacer eso. Entonces, ¿es un trato? Excelente. Fíjate que algo maravilloso de este trabajo es que un día llegas y te dicen... Ahora eres ese, pero lo quiero con ciertas características. Lo quiero así, lo quiero asar. Y es como yo les decía a los chavos cuando eran en el taller, que hay que traer todo eso ya en una maleta. Y a todo eso ya lo traes. ¿No? Tu voz 45 con el acento número 34, con el malo subtipo Gijo de la Tiznada. O sea, porque no solamente ahorita estaba platicando con Connie y dice, me toca ser una malvada, pero que no solamente es mala de telenovela, sino es mala en su interior. Es hija de la Tiznada, maltrata a los niños, es convenciera, es... Fuera del escenario, me acababan de avisar en la mañana que había muerto mi papá. Llegó a la función y ensayo y ensayo y alguien fue el que les dijo, oye, ¿que murió tu papá? Sí. ¿Y vienes a la función? Sí. ¿Y estás bien? Ahorita no. Estoy en shock. Como actor, estoy en shock. Pero vamos a ensayar, porque ensayábamos antes de entrar a la función. Ensayamos. Me dice, oye, pero estás muy tranquilo. Sí, porque el personaje está tranquilo. Yo no. Yo actor no. Yo estoy en shock. Y si pudiera, me tiraría a llorar. Pero mi profesión me dice que el personaje debe estar tranquilo, debe estar ecuánimo. Entonces, pues, hago el personaje. Terminando la función, ahí sí, con permisito, urbay, ¿no? Directo al verorio y a chillar como Dios manda. Pero mientras, yo siempre lo, 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 me lo explicaban y lo quería procesar, pero hasta ese día lo entendí. De la función debe continuar. Ese día lo entendí. Lo importante que es, durante esas dos horas o la hora y media de la obra, el que vive es el personaje. Y el actor se queda un ladito. Yo creo que, este, lo bonito de esto es que todos dejamos algo en el atril y dejamos un poco de nosotros también en cada proyecto que hacemos. Anécdotas como esas te suceden en muchas convenciones, pero hay una que a mí en lo personal me dejó pensando en la capacidad que nuestra, nuestro trabajo, en lo que puede hacer nuestro trabajo por la gente. Porque en una convención en Mérida, se acercó una niña en silla de ruedas, la llevaba otra chava, y me dijo la chavita, quiero conocer a Darien de Sailor Moon. Y entonces, este, le dije, pues, no, ¿cómo crees? Yo no soy Darien, yo soy Gerardo Rellero, soy el actor que le da la voz a Darien. Y la chava que venía atrás de ella me hizo señas de que, no, por favor, no le digas nada. Me llamó a parte, y ya a parte me dijo, es ciega. Para ella no existe la referencia visual de un monito de la pantalla. Ella solamente seguía por las voces. Y para ella, Darien eres tú, es tu voz. No, bueno, me derretí, regresé a hablarle, le hablé al oído, todo el tiempo como Darien, la abracé. Pude sentir como empezó a temblar, a llorar, con una... Como esta fantasía cumplida. Me abrazó con una fuerza de, estoy abrazando a Darien, Darien está conmigo. Y me decía, yo me sentía muy sola, pero después de estar contigo ya no. Ya sé que existes, que eres real. Y que solamente tengo que poner la televisión y te voy a escuchar y eres para mí mi héroe. Bueno, los dos chill y chill y chill y chill y chill y chill. Y es como una reconciliación con tu trabajo de decir, ve qué tan importante es para la gente. Porque para ella la voz era el personaje, era la serie y era todo. Eso es lo maravilloso de nuestro trabajo. De ser actor de doblaje. No te muevas, ¿no ves que te voy a matar? No te muevas, ¿no ves que te voy a matar?